Este es el barrio Belén, en pleno centro de Bogotá. Sus empinadas calles son protagonistas de la nueva temporada de Sin Senos, Si Hay Paraíso. Descubrí el secreto de tus piernas. ¿Cuál es el secreto de mis piernas? Está subida. Total, sí, no, está subida, Dios mío. Entonces, ¿cómo sería? La reclamamos donde... Nosotros debatimos y llegamos a llevar la escena mucho más allá. Ahí estábamos saliendo de la noche al día. La magia de la tele. Y la magia del escritor, porque esta temporada de la serie llega con sorpresas que ni los mismos actores se imaginaban. No podemos revelarles más de la historia, pero sí de lo que pasa detrás de las cámaras. Te digan, vente a un equipo de producción como Sin Senos. Miembros de esta familia disfruta del éxito de la serie. Y de Colombia no podíamos irnos sin conversar sobre la Copa del Mundo. ¿Cóper fútbol o no? Cero. ¿Cero? ¿Tú es sincero? 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 Gracias.